Soy Juan Antonio La Rica, Juancho para los amigos, y soy el fundador de Juancho's BQ, Amor de Sella, que en el 2019 creó la Bacon Juanchis Burger, que ganó el premio a la mejor hamburguesa de España. ¿Qué vas a aprender en este curso? Los elementos fundamentales de una hamburguesa. Desde qué pan elegir, qué carne usar, cómo picarla, cómo gestionar el fuego para cocinarla. Las salsas, quesos, todos sus complementos. Sé que todos sabéis cómo hacer una hamburguesa, pero después de este curso llegaréis a otro nivel. Cuando pienso en una hamburguesa, a mí lo que me viene a la cabeza es fin de semana, es amigos, es parrilla en fuego y es desde luego carne de muy buena calidad picada entre los panes. Y en este curso además te voy a enseñar a hacer cuatro de nuestras hamburguesas más exitosas. La clásica bacon cheeseburger, pero en este caso con una panceta macerada en algo muy especial. La Juanita, nuestro particular homenaje a México, una hamburguesa con salsa picante y pico de gallo. El eslogan de Juancho's BBQ es pasión por la carne y lo que me gustaría al acabar de este curso es que sintieses esa misma pasión que tenemos nosotros. La trufada, nuestra hamburguesa más sofisticada, con queso raclette y acabado con trufa rallada. La millonaria, nuestra hamburguesa más loca, terminada con caviar de esturión. Mi nombre es Juancho, bienvenidos a Sculinary.